Buenos días, son como las 5.50 de la mañana, me acabo de despertar Voy a poner mi primera tanda de ropa del día de hoy porque quiero terminar de lavar toda la ropa Ahorita voy a lavar ropa oscura, he estado lavando desde ayer Hace como dos videos les enseñé este suavitel y pues van a creer que este suavitel me salió mal Tiene como muchas huevonitas blancas, no sé si pueden ver Y me macho la ropa, solamente que tuve que volver a enjuagar la ropa y ya se le quitó Miré en un comentario que alguien me comentó que en su país de ellos le está saliendo mal este suavitel Entonces se me dice que me tocó el suavitel malo Les voy a enseñar, no sé si pueden ver todas esas huevonitas blancas Esto es lo que se le queda pegado a la ropa Si lo puedo usar, solamente que tengo que enjuagar la ropa dos veces Hoy voy a usar el jabón de R.A.R. Voy a ir en el cuarto de Prissy y voy a ver que se va a poner Voy a poner algo como de una camiseta con unas mallitas Con unos leggings A ver que leggings le pongo Yo creo que le voy a poner estos Este con este Así queda Le voy a agarrar sus calcetillas Le voy a poner estos Una mía escogió su blusa Le voy a planchar la blusa ahorita Dice que quiere algo cómodo Entonces esta es una camiseta Y aquí tengo la ropa de la Prissy para plancharla Y ya me acaba de traer los pantalones La Mimi para que se los planche Como ustedes saben yo plancho todas las mañanas Esto es un de Kayla Les voy a planchar ahorita primero Porque ella ya está lista para cambiarse La Prissy es la última a levantarse Y yo espero hasta que Kayla y Mami ya terminaron de lavarse sus dientes Su cara Pónganse su crema Bueno la Mimi es la que se pone las cremas en el baño Y ya que está el baño desocupado Pues ya despierto a la Prissy Que son como las 6 6.5 de la mañana Mimi ya está lista para cambiarse Ya le tengo su ropa lista La tengo en la sala Y ya nada más ella pues se la pone y sus zapatos ¡Prisi! Mira donde tiene el monillo que le compramos en Build the Bear ¡Prisi! Vamos a echarte crema en la carilla Y todas las mañanas la atasco de crema Porque si no anda bien reseca Anda bien acá con los aretice Dijo que le enseñó a su maestra Prissy es de bebé Ha tenido su piel bien reseca Especialmente los pies Cuando ella nació Tenía los pies bien rasposos Y hasta la fecha tiene los pies rasposos ¡Vente! Yo nunca había visto una bebé Con los piecillos rasposos de recién nacida Siempre procuro atascarla de crema Y nosotros usamos esta de CeraVe Porque es una crema gruesa Voy a agarrar la chamarra de la Mimi Para que se la ponga Esta antes era de Kayla Y ya le queda a Mimi La Naomi también anda lista con su mochila Kayla sí es una bebida de matcha Con leche de coco O leche de almendra Hoy amanecí bien hinchada de mi cara Se me ve una carota Porque saben qué Anoche comí fresas con sal A mí me encantan las fresas con sal Y a mí pues la sal me hace bien hinchada Me pone hinchada Y pues hoy así amanecí Pues hoy es un día de escuela Me Chagrón Oe Chagrón ya llegué de dejar las niñas en la escuela y ahorita voy a pasar la ropa que ya tengo pues lavada a que se seque. A esta secadora se le fundió el foco y no sé cómo se puede cambiar. Le voy a decir a Iván que me la cambie. Esta es pura ropa oscura porque aparté toda la ropa ya acabé mi primer canasto, pero bueno. Todavía no me he cambiado, no me he peinado ni nada porque pues ando haciendo quehacer. Voy a cambiar, voy a poner una falda y mi blusa obviamente. Yo creo que voy a poner esta faldita que está aquí. Tiene bastante tiempo que no me la he puesto. Creo desde México. ¿La plancho o no la plancho? No la voy a planchar porque voy a andar aquí en la casa, entonces aquí la voy a planchar. Así de blusa. Esta. Esta blusa que está aquí es de la marca de Skims, miren. Skims. Y les cuento que me salió carísima. Cuando la voy viendo dije no me va a quedar esa blusa. Ahorita está como más anchita porque pues la he lavado y eso. Pero estaba bien chiquita, pero sí, sí te queda. Estira bastante, solamente que sí se siente como ajustada. Cuando la pones como que no puedes respirar, pero ya después te acostumbras. Me gustan las mangas que son bien pegaditas. Tiene estos botones para abrochar la parte de abajo porque es como para que estés fajada. Entonces me voy a poner esta para no sentirme tan furonca. Como quiera hoy en la noche pues me voy a bañar. Va a ser un día medio ocupado para mí de la lavada porque toca lavar ropa. Y pues guardar, doblar, colgar ropa, hacer de cenar. Ahorita voy a lavar unos trastes que tengo ahí. Se me quedaron de anoche de la cena. Pues saben que antes de cambiar me voy a sacar a Camilo que va a hacer sus necesidades por segunda vez. Miren aquí anda. Lo mandamos a bañar ayer porque está bien apestoso. Traigo a Camilo de una buena vez. Voy a tirar la basura porque pues tiramos el bote. Acanta la carreterita. Que no sé por qué siempre se pasa del lado derecho. Ven. Y yo traigo el lazo del lado izquierdo. Me va a dar un saco al lazo. Vence pipí. Córrele. Córrele. A ver si no ves un pájaro polla. Miren anda el pájaro otra vez. No sé si será el mismo. Es un pájaro grande. Ya me cambié y voy a guardar estos trastes porque necesito que lavar otros y pues tengo que desocupar aquí. Y también quiero desocupar todo aquí para no tener trastes secando porque yo es una malla que tengo que siempre tengo trastes secando y se ve muy feo. La verdad no me gusta. Iván se ha estado haciendo mucho café en la mañana y miren cómo se salpica. Estoy usando estas toallitas que conseguí en el dólar general. Si ustedes no me siguen en Instagram me pueden seguir con Micaela DIY. Ahí puse un video de todo lo que encontré a un dólar en el dólar general. Estos estaban a dólar y tienen bastantes cosas y déjenme saber si quieren seguir viendo ese tipo de videos. Y me gustan porque están bien baratas y están gruesas. No se rompen. Miren. Están mojaditas también. Ya salió la ropa de la sacadora. Yo ahora me voy a poner a doblarla porque ya me quiero hacer de comer porque tengo mucha hambre. Lo que me gusta cuando lavo ropa es que voy lavando de poquito en poquito para cuando doble no sea tanta y luego no me ponga overwork. No tengo chile serrano, sí puedo usar chile de árbol, pero primero le voy a poner cebolla. Esto es un huevo con champiñones y jamón. No tengo chile serrano, sí puedo usar chile de árbol, pero primero le voy a poner cebolla. Esto es un huevo con champiñones y jamón. No tengo chile serrano, la cebolla dorada huele bien rico. Mientras ando cocinando me voy a comer unos chichitos rigosos. So good. Me caliente cuatro tortillas. Están bien ricas estas. Voy a agarrar queso en polvo porque a mi me gusta mucho tacos de queso en polvo Si ustedes no han probado los tacos con este queso, bien rico, especialmente si tienes salsa Le voy a echar el queso aquí arriba del huevo, pero también voy a hacer el taco, miren Ahorita no tengo salsa, pero pues tengo mi chile de árbol para morder Ya siempre son momentos que vamos a comer, multiplica los efectos que no tienen para acá y al nombre de sus amén y amén Me encanta esa comida Agarré mis llaves y me vino para la segunda al globo Dije, ¿para qué vamos a ir en la casa? Si ya sé qué hacer Me puse mi suéter y me vine al globo Mi esposo y yo queremos empezar a decorar nuestro cuarto Tenemos planes de vender nuestra cama porque está muy grande, ocupa bastante espacio Y no hay mucho lugar para decorar Quiero buscar unas cortinas más o menos vintage No sé todavía qué estilo quiero, pero algo vintage, girly, que se vea bonito Se ven bastantes carros, pero no sé si todos están aquí en el Goodwill Hi Home Night, porque luego cuando hay mucha gente uno no puede grabar Este es el Goodwill del pueblo de aquí Que me gusta porque no se junta mucha gente, bueno a veces sí, los fines de semana Antes de ver las decoraciones de los muebles quiero ver primero la ropa Y zapatos porque veo bastante, bastante zapato Están estos Max Air tenis que se ven en buenas condiciones Solamente que se ven grandes Sí, son del 8 y medio De ahí están bien Yo necesito zapatitos así que se pueden usar todos los días Estos son del 7 y medio, yo soy del 7 Están estos Estos están bonitos también Estos son 6 y me quedan Son de Walmart Estos son de Walmart Vamos a ver qué más tienen por acá Qué más zapatos podemos encontrar Estos están bien bonitos para mi abuela Estos son unos zapatos color hueso Sí me quedan 6 y medio Vamos a tratarlo Me quedan muy grandes Son 6 y medio supuestamente Estos sí me quedaron Quedaría bonito con faldas y con vestidos Me voy a echar unas caminadas Están nuevos Lo único que no me gusta es el precio Porque están a 10 dólares Y para ser una tienda de segunda a 10 dólares Como que no Miren este suéter Está bonito para Kayla Porque dice que es de niñas Dice Girls Y a mí se me hace que sí le gustaría Miren las mangas El detalle de las mangas Se lo voy a llevar A ver si le gusta Porque se ve como bien girly Y a lo mejor sí Esto está bien bonita Está bonita para Kayla Miren Encontré esta pero No creo que me la voy a llevar Miren esta crewneck Y como que me gusta más el color Miren Está bien bonita el color Y es de H&M Está grueso Voy a llevar esta Esa está bonita Esta es de American Eagle Está 8.99 Esta me queda a mí Estos se me hacen bien bonitos Me gusta el color Con el color de mi piel Se ven nuevos No están nada usados de abajo Y me encanta el color Me los voy a llevar Están a 10 dólares Pero están bien suavecitos de adentro Y cómodos para caminar Son tallas 7 Me los voy a llevar Estos son de Antonio Melani No sé qué marca será Este también Qué color tan bonito Este rosita Tienen bastantes zapatos Pero estos son más del 8 A 8.5 Tienen mucho zapato De 8 a 8.5 Estos están bonitos también Oh qué zapato No No hombre En persona son un patonón Son del 11 14 A la hija Vamos a ver Qué más hay por acá Mira los zapatos Como son Con los que se da La Kardashian Son Steve Madden Están estas canastas Que me las voy a llevar Para acomodar Ahí los cajones En el baño De las niñas Están en muy buenas condiciones Está 3.99 Y el color me gusta Está esta grande Luego esta más chiquita Están bonitas Me las voy a llevar Quiero unas cortinas Para poner mi cuarto Solamente que voy a tener Que buscar entre Todo esto Que todo esto parece sábanas Estas creo son cortinas Entonces por aquí Tienen que estar Pero no hay colores Como el que yo quiero Quiero como un color Neutro O colores pasteles Algo bajito Ya tengo yo de estas De estas tengo yo En mi casa Extras Estos son para hacer Picnics Yo tengo una de estas Te les recomiendo Si quieres Hacer un picnic A ver Esto de madera Qué es Está uno grande Y muchos chiquitos Qué será Serán como platitos Este está 20 dólares Viene con Cuatro de estos Platos chiquitos Pero no sé Como para qué se usará Está eso también Como para guardar Que Azúcar Galletas Están bonitas Solamente que unas Están rayadas Si las pinto negras Si las pongo en mi En mi cocina Son cuatro Diferentes tamaños A 1.99 Cada uno Bueno los chiquitos Y los grandes A 2.99 Estas botitas Están en muy buenas Condiciones también No sé qué marca es Dice LAM Se sienten Crucecitas Así como De buena calidad Solo que la prisa Y no le quedan Están bonitas Yo estoy aquí en la casa Voy a hacerles un haul Ya recogí a las niñas De la escuela Y todo De Goodwill Aquí está otra bolsa Y las niñas no han visto Lo que compré Así que les voy a enseñar Lo que les compré No fue muchas cosas Primero voy a empezar Con los zapatos Que yo les enseñé ¿Qué zapatos? Aquellos no se le hicieron bonitos A mí me encantaron Estos zapatos Compré esto Que es como para poner En la pared Creo que la voy a poner En el baño De las niñas Miren ¿Qué jajas? Supuestamente Vienen 10 Para el baño Para el baño Para el baño de las niñas Compré Estas canastas Que dije que Iba a comprar Para organizar cosas Para los tapones Y esta es la grande Están muy buenas condiciones Me gustó A 2 A 3.99 Esta grande Y la chiquita A 3.99 También A mí la le compré Este vestido Que es para El verano O para spring Creo que se va a ver Muy bonito Con chanclitas Unas chanclitas Cafés Unas blancas Unas negras Y ella nunca Tenía un tipo De vestido así Ahorita pues Que ya está Muchachita Nunca Se ha puesto Algo así Es de una tela Muy fresca Y tiene Estas florecitas A mí me le compré Este sotercito Que viene con Una gorrita Y esta es De Justice La Justice Ya la andan Vendiendo en la Walmart Esta es la blusita Que les enseñé Para Kayla Si te queda ¿No? Luego esta Es de la Pris Y a Kayla Le compré Estos shortsitos De Abercrombie Kids Esos nomás son para que los use Aquí en la casa Y son bien cómodos De algodón Compré un azul Y compré Un negro Yo me compré Este suetercito Que se me hace bien calientito Me gusta la manga Que es La manga larga Es esta marca Chalbets Compré también Este crewneck Es un sueter También con manga larga Y me gusta lo que dice aquí Encontré también Esta blusita De American Eagle Que se me hizo bonita también Y luego por último Esta blusita Para la Pris ¿Te gusta? ¡Yay! Les voy a decir Que la segunda Está poniendo cara Ya no es como antes Especialmente la Goodwill Siempre hace mucho más cara Que las otras segundas Pero aquí No hay otras segundas Puro Goodwill O está una segunda En el centro Ahí si está más barretito Voy a tener que ir Para ver Que puedo encontrar allí Todos los brazos En donde quiera que vas Está subiendo Vamos a ponerlos a ustedes Aquí A ver estos zapatos Voy a cerrar la puerta Porque las chamacas Tienen las caricaturas Se escuchan en recio Pero hoy llegó el día De que voy a organizar Este closet Lo voy a acomodar Porque tenía bastante tiempo Que no lo he hecho La verdad No sé ni por dónde empezar I've been liking on this closet For real Vamos a empezar Porque si estoy aquí Nunca voy a terminar Todos los ganchos Que no tienen ropa Los voy a quitar Y los voy a poner De este lado Por mientras Aquí yo tengo Mucho gancho Que pues no Estoy usando Tengo ganchos así Panzoncitos Y luego ganchos Así bien delgaditos Aquí Iván Tiene más ganchos Que no está usando Voy a poner allá Ya dejé De buscar de mi lado Ahora empecé Es lo que yo tengo Que yo pico aquí Pico allá Y por eso Nunca termino De hacer mis cosas Me considero Una persona Que soy Multitester Que me gusta Picar aquí Me gusta picar allá A la misma vez Y ya cuando voy viendo No termino nada Entonces ese es Mi gran problema Mi gran defecto Que yo tengo Que por andar aquí Por andar allá No termino De hacer las cosas Acabo de quitar Porque él tiene bastante Aquí a lo mejor Voy a poner alguna De mi ropa Voy a quitar Este también De los zapatos Ya aspire Y barrí Y limpie Todas las esquinas Yo cuando termine De organizar Todo Voy a mapear A trapear No sé cómo Lo dicen ustedes Voy a poner la ropa Aquí por mientras A ver si no se Se voltea El mueble Este Que pesado está esto Solo voy a pasar A mi cuarto Ahorita Lo voy a poner En la cama Por mientras Porque Aquí ya está lleno Y me da miedo Que se me vaya a tumbar Donde tengo los zapatos Estoy sudando Tengo calor Ya empecé Así que ya no hay vuelta atrás Porque me dan ganas De dejar todo Pero no Estoy poniendo Toda la ropa Aquí en la cama La mía La estoy poniendo De este lado Aquí está Toda la de Iván Pensé que iba a ser Mucho más Pesado Pero Creo que no A ver si esta semana Voy al Dollar Tree Ahí tienen muchos ganchos Y quiero comprar Ganchos que sean Todos iguales Y que se me hace Que si tienen ganchos Delgaditos Los de terciopelo Esto es lo último Y esto de aquí Acá arriba Se monta Bastante polvo Oh my goodness Lo había limpiado acá Cuanto polvo hay Voy a poner este mueble En el closet Que este mueble Es donde tengo Toda la ropa de Iván Esta es mi segunda vez Que lo pongo en el closet Y creo que se ve bonito Ya tiene como unos Dos años Tres años Que yo lo tenía En el closet Y pues hoy Lo voy a volver a repetir Aquí es donde Lo puse la vez pasada En esta esquina De aquí Lo puedo poner En esta pared Aquí Y pongo los pantalones De Iván arriba Pues los pantalones De Iván Ocupan mucho Espacio De lo largo Entonces creo Que estaría perfecto Ahí Voy a sacar Todas las camisetas Que tiene Iván Aquí Y las voy a volver A acomodar Todas estas camisetas Son Como para andar Aquí en la casa O son camisetas Que él usa abajo De sus camisas Para el trabajo Les voy a sacar todas Bueno No las voy a sacar todas Porque ya están Medias acomodadas Solamente que Como esta de cuello No va allí Aquí son puras camisetas Sin cuello Miren Pura camiseta así Pues las voy a ir acomodando Ahí en su lugar Y ahí Iván tiene bastantes calcetas Y aquí acabo de poner más de sus calcetas Estas de aquí son calcetas gruesas Bueno, para el frío Estas también son calcetas gruesas Estas son iguales que estas Pero estas son nuevas Aquí hay algunas garritas Una gorra para el frío Un guantes Este ya está listo Este ya está organizado Y este también Ahorita voy a empezar a colgar la ropa Porque siento que ya llevo mucho rato aquí Y solamente he hecho esto Voy a ver si caben los pantalones aquí O están muy largos No, están muy largos Miren No me queda Las camisas de Iván Las voy a colgar en este lado Donde tenía los zapatos A ver cómo se mira A ver si me gusta Las voy a ir acomodando por color Nada más que ahorita Primero las quiero colgar Y ya después las voy a acomodar Como Como quiera que vayan Como yo quiero que vayan Pero por mientras Las voy poniendo así Se me hace que va a ser doble trabajo Estas son todas las camisas Manga larga de Iván Ahorita lo que voy a hacer Voy a organizarlas por los colores No por el estampado Pero como lo azul Con azul Lo blanco Lo gris Estas están bien coloridas Y son del trabajo Pero pues ni mamá Yo las voy a poner Así que es lo que voy a hacer ahorita Estas dos Están como solas Porque no hay nada similar a esto Así que esas ahí Las voy a dejar Ya después voy a ir poniendo Como las más oscuras Aquí al lado Como todas las azules Voy a empezar a guardar Todos los vestidos Tengo algunas faldas Aquí también Esto está fea La voy a sacar Esto no sé cómo Acomodarlos Ahorita estoy colgando Algunos vestidos Pero como tengo vestidos De a todo Diferentes colores No sé cómo los voy a poner Ahorita los voy a acomodar Del lado que quiero Que estén Van a estar todos Viendo para este lado No sé si poner Como todos los vestidos Sin manga Todos los vestidos Con manga corta Y luego todos los vestidos Con manga larga Juntos O hacerlos de colores Yo creo que voy a hacer eso Manga corta Manga mediana Y manga larga Tanto toda greñuda Mañana es domingo Y vamos a ir a la iglesia Estoy emocionada De meterme aquí A vestirme Con todo organizado A ver cómo me queda Voy a traer Todos los vestidos Y ya después Los voy a acomodar Si los voy a poner Conforme los colores Como todo lo negro Bueno Todo lo oscuro a oscuro A más clarito Es lo que voy a hacer A lo que se ve Estos son todos Los vestidos negros Que tengo Lo bueno que viene La primavera Para empezar a usar vestidos Voy a quitar Estas camisas De aquí Porque como que no Va a estar difícil Para que Iván Este escogiendo Su ropa Porque pues Está esta ropa aquí Entonces la voy a poner Allá Va a ser mucho mejor Iván tiene Bastantísimos Pantalones Y Muchos de estos Ni se los pone Estoy poniendo De más clarito A más oscuro Hasta llegar Hasta el negro Hice la decisión De poner mis faldas Aquí La cosa es que No todas me quedan Pero me van a quedar Porque tengo que Bajar de peso Hortan siquiera Unas 10 libras Eso es lo más Que quiero bajar A lo mejor 15 Más de 15 Voy a estar muy flaca Acá de este lado Estoy poniendo Ganchos negros Porque blancos Ya no tengo muchos Y tenía muchos negros Y pues voy a usar Todos los ganchos negros De este lado Ya terminé Con el closet Nada más Ando guardando Algunas de las cosas De Iván En estas canastas Esas dos canastas Ya están Mañana vamos a sacar Algunas de las cosas Que están acá arriba Y ponerlas en el otro closet Porque no me gusta Como se ve Esto no sé Qué es Creo que es para pescar No sé Son cosas que tiene Iván acá Arriba Esto no sé Qué será Así es como Quedaron las canastas Y pues Adentro tiene Todas las cosas de Iván Pero mientras voy a poner El mueble este Con los zapatos Aquí En el cuarto De nosotros Iván dice Que va a comprar Como zapateros Para poner allá En el cuarto Abajo Tenemos mucho espacio Pero por mientras Esto ya lo tenemos Por muchos años Antes yo lo usaba Cuando vivíamos En los apartamentos Lo usaba Para la ropa De las niñas Aquí guardaba Todas sus camisetas Sus faldas Chores De los pantaloncitos Ha vivido con nosotros Por mucho tiempo Les voy a enseñar Cómo es que me quedó El closet Me gusta bastante Se miran Muy bonito Miren Todo este lado Es de Iván Que son Sus camisas De vestir Bueno Sus camisas Que usa para salir Y me gusta poner Las mangas así Solamente que algunas Se meten Pero Aquí están Todos sus pantalones De mezclilla Desde el más clarito Hasta el más oscuro Y luego pues estos Un gris Y un khaki Aquí están Las chamarras Hasta allá Aquí son todos Mis vestidos Empecé con los rojos Negros Azules Verdes Gris Esto es color Café con amarillo No sé Esto no los puse bien Después los voy a hacer Algunas blusitas De vestir Y acá Todas mis faldas Todas mis faldas De mezclilla Faldas negras Y faldas de Otros colores Y aquí está Este mueble Camisetas de Iván Más camisetas De Iván Calcetas Como calcetines Garritas para el trabajo Que hay aquí Se me olvidó Oh Puras camisetas Así como jerseys Que a Iván le encantan Mucho los jerseys De soccer Y acá son Pantalones O pantaloneras Este que ya se me quebró Iván me lo va a componer Mañana Y aquí puse mi Bolsa que uso A diario Una cadenita Que me dio mi hermana La tengo que llevar a limpiar Porque miren Cómo se puso Como neja Más o menos Y esta cadenita Y luego aquí Tengo esta Aquí tengo la bolsa Que me regaló Iván Con su cartera Y aquí tengo Los sombreros de Iván Y sus gorras El es nice ¿Qué es lo que te gusta más? ¿Eso de aquí? ¿Mis faldas? Me gusta más como esto Los pantalones Y todo Les voy a enseñar un secreto Miren donde tengo Más ganchos Guardados Así es como me quedó El mueble De los zapatos También está todo organizado Estos ya son Todos los zapatos Que tenemos nosotros Creo Iván Nomás tiene otro par De tenis Y ya Pero estas son Mis zapatillas Que tengo Le voy a quitar Los stickers a estas Las botas Que me regaló Iván Para Navidad Todavía no me las he puesto No sé con qué ponérmelas A ver qué El cuarto también ya está limpio Solamente tengo que lavar mi baño Y mi casa allá Necesito limpiar también Me siento bien cansada Son las 11.27 Creo que empecé Como a las 6 de la tarde Así que me venté Casi 6 horas Como digo Todavía me falta aquí El baño Nosotros Pero no sé Si lo voy a hacer ahorita O hasta mañana Porque tenemos planes De ir a la iglesia mañana Espero que sí Vayamos Aunque vamos a estar bien cansados Traté de grabar Lo más que pude Organizando el closet En algunas partes Se me olvidaba Estaba enfocada En lo que estaba haciendo Espero que les haya gustado El video Nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete al canal!